si acercas fechas señaladas y si todavía no sabes qué postres realizar te propongo realizar esta tarta de ferrero rocher en la termomix que es muy fácil de hacer y está riquísima así que dentro receta para hacer nuestra tarta de ferrero vamos a utilizar para la base un paquete de galletas y 30 gramos de mantequilla y para hacer nuestra tarta vamos a utilizar 15 bombones de ferrero 80 gramos de azúcar 500 gramos de nata para montar y un sobre de cuajada y como molde vamos a utilizar este de lecure que lo acabo de comprar y tengo muchas ganas de probarlo para hacer la base introduciremos el paquete de galletas y pulverizaremos en velocidad progresiva 5-10 la galleta os debe quedar así y ahora vamos a introducir los 30 gramos de mantequilla derretida y mezclaremos durante 20 segundos a velocidad 3 si veis que la galleta os pide más mantequilla incluirla ahora lo que vamos a hacer va a ser llevarlo a nuestro molde yo como os he dicho antes elegido este de lecure no sé si se dice así y la verdad es que ya solamente en su apariencia me ha gustado mucho porque se adapta muy bien a un plato que lleva veis y luego se cierra con estas pincitas va a ser la primera vez que lo utilizan así que os voy a decir qué tal resulta bueno pues vamos a proceder a echar las galletas en el molde por cierto antes de utilizar el molde lo tenéis que lavar y con ayuda de una cuchara lo iremos repartiendo por todo el molde y lo meteremos en la nevera para que se quede más durita la galleta introducimos los ferreros los 15 y vamos a pulverizar durante 5 segundos durante 7 segundos perdón a velocidad 5 cuando lo tengamos pulverizado bajaremos los restos hacia abajo y añadiremos el resto de ingredientes le añadimos los 80 gramos de azúcar aunque puede ser un poquito menos por el dulzor ya del del ferrero vamos a añadir dos sobres de cuajada para asegurarnos que cuaja bien y hemos añadido también los 500 gramos de nata para montar y añadiremos también 420 gramos de leche que en la descripción de los ingredientes no lo he dicho pero que va a ser necesario 420 gramos con todos los ingredientes dentro cerramos la tapa y programamos 9 minutos 90 grados velocidad 5 y cuando termine sólo deberemos volcar esta mezcla sobre nuestro molde con la base de galleta y lo dejaremos refrigerar o sea perdonar lo dejaremos enfriar y cuando se enfríe lo meteremos en la nevera pues cuando ya se haya atemperado voy a desmoldar o sea me muero de ilusión por desmoldar la porque mirar creo que se va a desmoldar súper súper fácil y súper bien vamos que viene la hora de la verdad se quita esta pintita de por aquí y ya estirándole qué maravilla señores aquí tenemos nuestra tarta del ferrero espectacular no sabía yo que este molde iba a funcionar tan bien pero me ha dejado anonadada bueno pues ahora es la hora de partirlo y de disfrutarlo bueno y mirar qué presentación ponemos un poquito de nata y un bombón ferrero encima y listo para probar pues nada espero que te haya gustado mucho esta receta que la pongas en práctica y si es así que me lo dejas en los comentarios y nada yo nos ve tú y yo nos vemos en el próximo tutorial chao no olvides darle a me gusta compartir y suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito porque vas a aprender muchas recetas como estas muchas normalidades y muchas cosas chao a 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